Este video contiene una demostración de cómo se realiza el examen de aptitud musical. Evalúa por medio de una serie de ejercicios su experiencia, capacidad y potencial musical. No es un examen de conocimientos teóricos, por lo tanto no se usa un lenguaje técnico durante su realización. Asegúrese de que puede cantar o entonar con facilidad sonidos independientes en escalas o en melodías, ya que durante la mayoría del examen debe usar su voz para responder. Este examen evalúa cuatro aspectos denominados de la siguiente forma, sentido rítmico, entonación, sentido armónico y sentido rítmico-melódico. Lo primero que vamos a hacer es unos ejercicios de ritmo con las palmas, entonces por favor lo que tienes que hacer es repetir después de mí. Voy a tocar el primero y tú enseguida tocas el siguiente. Con la sílaba LA, por favor, vas entonando los sonidos que yo voy tocando en el teclado. Por ejemplo, yo toco este sonido, con la sílaba LA, muy bien. Bien, ahora toco de dos sonidos. La, 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 la. Bien, ahora toco más sonidos todavía, por ejemplo. Muy bien, voy a tocar dos sonidos al tiempo. Se denominan intervalos. Canta cada sonido de los dos que estoy tocando en el orden que quieras. Por ejemplo, si yo toco estos dos. Tú podrías cantar LA, la, o al revés. LA, la, en el orden que quieras a medida que los vayas escuchando. Otros dos, por ejemplo estos dos. Muy bien. Otros dos. Muy bien, otros dos. Ahora voy a tocar de a tres sonidos. Son estructuras musicales muy conocidas, con acordes. Va el primero. La, 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 la. Muy bien. Cuatro. La, 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 la. Muy bien. Estos tres. La, 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 la. Muy bien. Y también uno de cuatro. Uno con cuatro sonidos. Vamos a escuchar uno con cuatro sonidos. La, 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 la. Muy bien. Te falta un sonido, ¿sí? El segundo, de abajo hacia arriba, ¿sí? La, 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 la. Excelente. La última parte del examen consiste en repetir dos melodías, dos melodías cortas, lo más exacto posible, ¿sí? Para ello también vas a usar la sílaba LA. Todo es LA. Escúchala una vez. La, 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 la. Muy bien. Falta un pedacito de la primera parte y vuelve a escuchar. La, 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 la. Muy bien. Vamos a hacer otra. En esta tonalidad. La, 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 la. Muy bien. Muchas gracias. Esto. Vale. Listo. Gracias. Chao. Chao.